Retorno a casa les desean cuerpos de bomberos municipales en Los Magos, hoy no hay un inongado hasta las 5 de la tarde Buen retorno a casa les desea el cuerpo de bomberos municipales, buen viaje, buen retorno y eso dice así Buen retorno a casa, buen retorno a casa les desea el cuerpo de bomberos municipales, buen retorno a casa cabrón Buen retorno a casa, buen retorno a casa Cabrón 6, buen retorno a casa cabrón 6, el cuerpo de bomberos municipales Buen retorno a casa cabrón 6, el cuerpo de bomberos municipales La Irla La Irla